Bien amigos aquí John McCorp con otro video de Spyro the Dragon Estamos jugando el primer juego de la trilogía de Spyro Estamos haciendo ahora el logro Búsqueda del Huevo Este consiste en derrotar al ladrón de huevos escondidos Para esto tenemos que estar en el mundo Nuestra casa sería Tierra de los Hechiceros Entonces después que estemos en la Tierra de los Hechiceros Vamos a ir a la misión llamada Cumbre de Brujos Ya nosotros estamos aquí Empecé el video en donde uno empieza la misión O el mundo también Vamos a llegar a esta área Donde hay como una flecha para uno poder hacerla súper investida Vamos a hacerla Y vamos a tornar a la izquierda Ya aquí brincamos Y caemos en esta plataforma Detrás de esta plataforma Escondido está el ladrón de huevos Lo que vamos a hacer Solamente lo vamos a derrotar Pueden tirarle fuego en vestirlo Y eso sería básicamente todo El logro era encontrarlo Ya yo le dije más o menos donde estaba Y eso es todo Como siempre Espero el video haya sido de mucha ayuda Agradecería su like Y se suscriban al canal Hasta la próxima mi gente